Bien, estamos de regreso en edición nocturna. En la noche de hoy le tengo un programa sumamente interesante que tiene que ver con los esfuerzos que se realizan dentro del partido de la liberación dominicana con vista al futuro y para reexaminar las condiciones y las circunstancias que tuvieron lugar durante el periodo de elecciones que motivó que el partido perdiera el poder a pesar de que lucía con mucha posibilidad de ganar. El partido va a celebrar a partir de ahora, recientemente va a comenzar dentro de poco, un congreso, creo que es un noveno congreso, para decidir los lineamientos generales del partido con vista al futuro inmediato. Y para ello tenemos, como ya le informé en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestro distinguido invitado, tenemos con nosotros la honrosa presencia de la ex senadora y ex senadora por tres o cuatro periodos de la región, de la municipio oeste o de la gobernación de la provincia de Santo Domingo, licenciada Cristina Lizardo y el ex ministro de Educación y de Relaciones Exteriores, el arquitecto Andrés Navarro. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Y perdón la confusión con lo del congreso, ¿no? Porque son tantas cosas al mismo tiempo. ¿Qué persigue este congreso? ¿Y cuándo realmente comienza? ¿Cuándo termina? ¿Y cómo se está desenvolviendo? ¿O cómo se va a desenvolver? Porque todavía no ha comenzado. Claro. Sí, muy buenas noches. Realmente en momento oportuno recibimos la invitación porque nuestro partido de la liberación dominicana, su dirección, el comité político, ha tenido después de las elecciones, varias reuniones, tres reuniones, y precisamente esas reuniones han sido muy, pero muy importantes porque de ella hemos tenido como resultado conclusiones que van dirigidas al fortalecimiento del partido. Ya estuvimos, estamos dentro del proceso de lo que es el octavo congreso Norge Botello, y en una de las reuniones decidimos pues darle inicio a este proceso del noveno congreso que tendrá como nombre José Joaquín Vido Medina. Para nosotros altamente significativo, porque José Joaquín Vido Medina es un ícono del PLD, es un símbolo importante de nuestra organización, ha sido de los que le dieron justamente la forma la que formó parte de la constitución de nuestro partido, ha sido un ejemplo de siempre de lo que es la disciplina, de lo que es el cumplimiento de las normas, de los reglamentos, de los estatutos de nuestra organización, y esta vez nos corresponde a nosotros ser coordinadora de la comisión del noveno congreso José Joaquín Vido Medina. ¿Cuál es la agenda real del programa, del congreso, y qué persigue específicamente el congreso? El congreso tiene como objetivo primero el fortalecimiento del PLD, y también adecuar, reordenar, cumplir con algunos asuntos pendientes del octavo congreso Jorge Botello, y toda una evaluación de todo este tiempo que estuvimos en la dirección del Estado Dominicano. Ahora nos corresponde a un congreso en un momento muy especial, en un momento en que el Partido de la Liberación Dominicana va a trabajar con la elección del comité central, del presidente del partido, del nuevo secretario general del partido, y dentro del comité político nos hemos dado como tarea las subcomisiones para la elaboración de los documentos que servirán de base para la discusión en todo el desarrollo del noveno congreso. Por eso, en la última reunión, pues, se seleccionaron los miembros del comité político que formarán parte de la comisión organizadora, así como los miembros del comité central y los compañeros que representan la base del partido. Ahora, esta propuesta del comité político será sometida en la próxima reunión del comité central que celebraremos el 29 de septiembre, en horas de la mañana, y ya tenemos... 29 de septiembre de este mes, ¿no? 29 de septiembre... ¿Y para cuándo está fijada el inicio del congreso, arquitecto Navarro? Es bueno, diga usted si tiene... No, 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 concedemos la palabra al compañero Navarro. Bien, con toda esta motivación que ha expresado nuestra compañera Cristina Lizalo, estaremos iniciando el noveno congreso, el Víctor Medina, el domingo 4 de octubre. Es decir, algo más de dos semanas nos faltan para el inicio de este importante proceso de transformación, de relanzamiento del PLD en esta coyuntura. A muchos les ha sorprendido el hecho de que se haga tan pronto el congreso, porque inicialmente se habló de la posibilidad, tentativamente, comenzarlo en agosto del año que viene, ¿no? Un año después de celebrar las elecciones. Parecería... Y eso da la impresión de que en mucha gente, de que el PLD quiere salir pronto de los problemas internos para reorganizarse. ¿Tiene fundamento esa percepción que tiene mucha gente? ¿De que se ha adelantado la fecha del congreso tan próximo, tan pronto, es decir, tan próximo y tan cercano a la celebración del proceso electoral, iniciar un congreso cuando todavía los golpes o los efectos de ese proceso electoral pudiesen estar afectando todavía al partido, no? Yo le diría de manera muy particular que no. Yo pienso que es justo a tiempo, porque es justo a tiempo de reorganizar la casa, de que todo el mundo dedique el tiempo que necesitamos, es tiempo de reflexionar, es así como lo hemos visto, porque después de culminar las elecciones, y en nuestro caso que perdimos las elecciones, entonces es tiempo de reorientar al partido, porque el partido tiene una misión histórica que no la puede dejar de lado. Nosotros tenemos una misión histórica en la República Dominicana, y es continuar fortaleciendo la democracia en la República Dominicana, democracia que se ha fortalecido en los gobiernos que tuvo el Partido de Liberación Dominicana. Y estamos llamados entonces a escuchar a los compañeros y compañeras de la organización, cuál es la visión que tiene del papel que debe jugar el PDD, pero el PDD también tiene, nuestra organización política tiene un presidente provisional, porque hemos pasado por diferentes procesos de esprendimiento de compañeros que fueron a formar parte de otra organización política, entonces eso quiere decir que el partido no puede dejar para muy tarde el que nos reorganicemos y nos reorientemos. Tengo entendido que según los estatutos del PLD, en el Congreso participan los miembros del Comité Central y los miembros del Comité Político, por supuesto. Estamos hablando de más de 600 personas, ¿no? Sí, porque los miembros del Comité Político somos al mismo tiempo miembros del Comité Central. Entonces, hay una figura dentro del Congreso y dentro de los estatutos del partido que es la plenaria. Es la plenaria la que realmente define, discute y decide. En esa plenaria, que es justamente la convocatoria que estamos haciendo para el día 4 de octubre, participan todos los presidentes de comités intermedios. Que no son miembros, que necesariamente no son miembros del Comité Central, ¿no? No, no son miembros del Comité Central. Esa es parte de la estructura que conforma el Congreso del partido. Entonces, ¿esos miembros adicionales van a participar durante todo el Congreso? ¿O no? Sí. ¿O solamente en la apertura del Congreso? No, no son miembros adicionales. Son miembros que forman parte de la estructura del Congreso. Están los miembros del Comité Central, están los presidentes del Comité Intermedio. Y aquí, dentro de todo el Congreso, habrá entonces renovación. Lo que quiero dejar claro, porque yo no conozco muy bien la estructura, el organigrama del Partido de la Liberación Dominicana, como no conozco el organigrama de ningún partido. Es decir, los presidentes de esos comités intermedios también son parte del Comité Central, ¿o no? No, son parte del Congreso del partido. Exactamente. Por eso pregunté que esas personas, que serían cuántas adicionales, 100, 200, ¿no? No, no, no. No, estamos hablando... Puede continuar, Navarro, sí. O sea, como te dice Cristina, Miguel, nosotros tenemos varias instancias de participación dentro de un Congreso. Este es un Congreso que se denomina Ordinario, porque es para reforma estatutaria y elección de los diferentes estamentos de dirección del partido. Entonces, hay el máximo espacio de toma de decisión dentro de un Congreso es el Pleno del Dirigente, que está compuesto por todos los presidentes de intermedio, que son alrededor de 2.000 personas, y además de los miembros del Comité Central, que somos más de 400 en este momento. En este momento. O sea, que estamos hablando de que el Pleno del Dirigente es alrededor de unas 2.000, 2.600 personas. Aproximadamente. Ahora, hay otras instancias de participación que cuando se están discutiendo las propuestas de reforma de los estatutos, se lleva hasta el nivel de asambleas de los comités intermedios, a donde también participan los presidentes de comités de base. Es decir, y ahí ya los presidentes del comité de base son alrededor de 130.000 compañeros. Entonces, esas son las instancias de base para el debate dentro del Congreso. También se sube a las direcciones de municipios, de distritos municipales, de circuncriciones, de seccionales del exterior y de provincia, y también de circuncriciones electorales. Y todo ese flujo de participación es lo que lleva ya las propuestas al Pleno de Dirigentes que son estas 2.500 personas. Cuando le preguntaba el número de personas, tenía que ver con el hecho de que cuando el partido celebró la convención para escoger su candidato presidencial en octubre del año pasado, se hablaba de que el Comité Central estaba integrado por alrededor de 600, un poco más de 600 personas. Usted ahora me dice que son alrededor de 400. Entonces, eso supone que se fueron 200, ¿no? Sí, pasa primero el desprendimiento que hubo, que hubo un porcentaje de compañeros del Comité Central que salieron, pero también recuerda que nosotros ahora, con todo este proceso que hemos llevado de ajustes del partido, ya un Comité Central que tenía alrededor de 600, ahora tiene unos más de 450, unos más de 450. Las plazas que quedaron vacías con los que desertaron, ¿van a ser llenadas o se quedará así, tal como? No, depende de la reforma. Cuando hagamos la reforma estatutaria, ahí también se va a determinar cuál va a ser el número de miembros del Comité Central. Y en base a ese nuevo número, es que se harán las elecciones dentro del Congreso para el nuevo Comité Central. Tengo entendido que uno de los propósitos fundamentales de este Congreso es fijar la posición, el tipo de oposición que el Partido de la Liberación Dominicana se propone hacer al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. En alguna oportunidad reciente, el expresidente Danilo Medina dijo que esa oposición iba a ser fundamentalmente una oposición constructiva. ¿Está todavía ese ánimo prevaleciente dentro de la organización? ¿O las cosas que han ocurrido desde entonces han cambiado la actitud del partido hacia la nueva administración que rige el país? Ha sido esa nuestra posición. Realmente, en estos 100 días que le corresponden al gobierno, pues nosotros fijamos una posición que somos coherentes con ella. Lo cierto es que ocurren situaciones que como dirección del partido estamos llamadas a mostrar, a mantener y a defender. Hemos dicho que mantendremos una oposición constructiva, pero nunca permitiendo que se nos falte el respeto. O sea, que se hagan acusaciones sin el fundamento, sin la fundamentación que permita ser juzgado, que permita ser demostrado en los tribunales o en la instancia correspondiente. Y nosotros, al mismo tiempo, como organización política y como una organización política con experiencia de Estado, también nos preparamos para dar en el momento preciso las respuestas que correspondan a las diferentes áreas en cuestión. Por eso, esta etapa del partido es tan importante porque estamos creando las comisiones de los especialistas, de los que tienen el conocimiento para las respuestas a las diferentes áreas que están representadas justamente en el gobierno. Y por eso le digo, Miguel, que qué interesante y qué oportuna este programa, porque además de que este programa lo siguen muchos dominicanos y muchos compañeros que realmente han mostrado pero mucho, mucho interés en los resultados de este Congreso, el noveno Congreso José Joaquín Vido Medina. Tenemos un partido que está mostrando una dinámica con una preocupación e inquietudes que quieren que justamente la comisión, que es la que está llamada a darle el seguimiento, darle las formalidades correspondientes y que serán justamente conocidas en el comité político y avaladas en el comité central, pues nos permite que actuemos en sintonía, escuchando la expresión y preocupación de los compañeros y haciendo cada vez más fuerte el partido al partido de la liberación dominicana. Tenemos muchas expectativas, tenemos mucho entusiasmo y tenemos mucho interés por las motivaciones expresadas y eso puede justamente abundar en el propio compañero Navarro. Tenemos que hacer una pausa, si usted me lo permite, doña Cristina y me lo permite el arquitecto Navarro. Regresamos en breve momento y a los amigos televidentes continúen con nosotros, por favor, que Edición Nocturna regresa después de la pausa. Muchas gracias. ¡Gracias!